En un operativo policial efectuado en el sector de la Campana de Barranca Bermeja, un sujeto conocido como Alia John fue capturado en flagrancia por unidades del grupo de Unipol. El hombre de 23 años era señalado como uno de los principales responsables de la comercialización y distribución de estupefacientes en la Comuna 1 de la ciudad. En la lucha frontal contra el tráfico de estupefacientes en nuestro distrito especial de Barranca Bermeja, en el sector de la Campana de la Comuna 1, nuestras unidades del modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes y nuestro apoyo de la Unipol, logramos la captura de un sujeto conocido como John, de 23 años de edad, el cual en el momento de la requisa llevaba consigo más de 500 dosis de marihuanas listas para la distribución aquí en nuestra jurisdicción. El arresto se llevó a cabo durante actividad rutinaria de registro y control a personas por parte de los uniformados. Alia John, al notar la presencia de las autoridades, adoptó una actitud sospechosa que llamó la atención de los policías, quienes procedieron a detenerlo. Tras realizarle el registro correspondiente, se encontró en su poder un paquete cuadrado envuelto en cinta y dentro de una bolsa negra, el cual contenía más de 500 dosis de marihuana prensada. Le seguimos cumpliendo al distrito especial de Barranca Bermeja y seguimos focalizando nuestros planes en las diferentes comunas más afectadas por este delito del tráfico de estupefacientes. El sujeto fue puesto a disposición de un juez de control de garantías por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes con el fin de definir su situación jurídica. La captura de este sujeto ha permitido sacar de las calles más de 500 dosis de marihuana.